el trabajo de los futuros técnicos, la producción de tomate, entre otras hortalizas y verduras, excelente, hay que trabajar y hay que motivar a los jóvenes también para producir alimentos, porque de lo contrario el monocultivo es lo que nos destruye a nosotros, si todo el mundo plantamos soja y no tenemos producción para alimentación va a ser tremendo. Para que los microorganismos puedan descomponer y luego sigamos manteniendo así el suelo con microorganismos allá abajo, porque es lo que le da la importancia, lo principal para tener un buen cultivo es cuidar el suelo, esa es la base de todo. Si ese no tiene, le suelta la humedad. Sí, sube, hay una gran diferencia, este ataja, por eso tiene una gran capa, luego no es fina nomás, esto yo tuve que tratar también porque no es traer nomás del campo, porque puede traer algún patógeno, puede traer ácaro, puede traer un hongo, entonces antes de traer acá yo traté con un fujicida y un acaricida y estacioné otra vez bajo el sol para poder poner solo en un pasillo y ver la diferencia, acá se dan cuenta que este no tiene, eso para mostrarle a los alumnos la diferencia que vamos a ir encontrando. Es una nueva experiencia entonces, esto es algo nuevo acá, se está implementando, se está implementando. Cuánto tiempo es la producción para que este, este, este punto ya está en su etapa reproductiva, ya se ve luego las flores, entonces. ¿Qué pedo este? ¿Qué es este? Tomate. Tomate. Todo tomate acá. Este es tomate, acá tenemos un repollo. Estos ya son tomates en, ya cuajados, que están ahora solamente en etapa de maduración, le falta uno más nejo como poda. ¿Listo para el consumo? Ya, para el consumo, ya. ¿Y qué variedad pues son estos? Estos son de la variedad Pizaneso, elaborados por Zacata, tengo entendido, y son tratados con biofertilizantes que se desarrollan acá en la institución. ¿Vos sos técnico acá? Soy ingeniero agrónomo. ¿Cómo es tu nombre? Hugo Gerati. Excelente. Aprovisión. ¿Todos los alumnos trabajan acá? Sí, siempre. Todos los alumnos van de manera rotativa, cada semana viene un grupo de seis, y van continuando siempre una planificación que hacemos semanalmente con todos los técnicos, y se continúa la actividad para que cada uno de los alumnos puedan seguir el trabajo y no se pierdan, y ellos puedan ver el desarrollo que hacen. Excelente. Gracias por hablar con nosotros. Ah, dale, gracias a ustedes. Vamos a mostrar acá el sistema de río también acá, sistema de río, sistema de cañería, y acá la preparación para futuramente ver a sembrar de vuelta. Excelente.